Gracias a nuestros cursos intensivos podrás lograr el éxito profesional y situarte en una ventajosa posición. Es todo un honor recibir un premio en el muestro, pero con tu ayuda tuve que conserme a estos menos una férrea distinta. Y bien de un dibujo, poco a poco, te fui escalando puestos y dejé de ser un subida social nocturno para empezar a mandarle a con nosotros. Hoy en día soy el edad tío y respetado. CONTENTIVITAD Una palabra que es mucho más y que es lo de siempre, comparar. Que si lo tuyo vale es porque hace inútil lo de los demás. Y es verdad que nos meten por los ojos el mismo cuento de competir, destrozando al otro para que el triunfo se toque a ti. ¡SIEMPRE! Juzgando mal, criticando entre ti. ¡SIEMPRE! Destipando al que pase a lo de ti. ¡SIEMPRE! Y es verdad que nos meten por los ojos el mismo cuento de competir, destrozando al otro para que el triunfo se toque a ti. Coger el vicio de hacer. ¡SIEMPRE! Juzgando a buscar a los demás sin saber lo que hay. Y después disimular que tú puedas ser peor o igual. ¡Puedas ser peor o igual! ¡SIEMPRE! Y es verdad que nos meten por los ojos el mismo cuento de competir, destrozando al otro para que el triunfo se toque a ti. ¡Qué pena da! ¡Qué pena da!